Su retada, afuera el viento chilla como gato herido, su mano invisible duerce persianas y sigue conciencias sin dejar nada a la imaginación, pero nada, como nada. Yo lo percibo, inquieto, ojos tiempos, cuerpo intransitable, lo más parecido a la sensación de vuelo de Pueblo Libre. Y me sujeto a esa idea, al bocado del viento indetenible, autónomo y curioso, que suele chillar como gato herido allá en las alturas. Padre, nuestra casa se llenó de sombras. Y te digo, hay que dejar que crezcan las paredes como crecen los niños y al dolor de los recuerdos, mandarlos a pasear sus angustias al patio. Que todo el vendaval de las carizas ausentes poseen su sol de luz sobre este techo y nos caldeen el alma, permitirle a las plantas que floreen y en las mañanas brindarles a los hijos su desplegar de pecados. Y así, entre brisas, aromas y colores, alegrarle a la paz a nuestros muertos. Gracias. Bueno, yo también tengo dos poemas. Uno, un poco triste, pero después les voy a alegrar un poquito la tarde. El primero se llama La soledad. La soledad es como una lágrima que no llega a resbalar, como un verso imposible de limar, como una melodía que no alcanzas a cerrar. La soledad es esta tristeza que no puedo comprender. Este silencio que me llega a ensordecer es esta angustia que no puedo detener y no alcanza para el llanto sino para de llover. Es el vacío de mi mente traicionera. Es el peso de mi corazón cargado de dolor y de ternura y de amor desprendiciado. Y acá, una cosa un poquito más contenta, yo tengo una gata a quien quiero mucho. Le escribí dos poemas. Este es el segundo. A mi gata dos. Te deslizaste sicilosamente y en el fondo de mi alma te instalaste. Primero fue piedad, luego ternura y ahora es casi un cariño maternal. Tu andar de femenina galanura, tan suave y seductor que me embeleza, me hace recordar a una tigresa. Solo que deliciosa miniatura. Y así estás en mi día omnipresente, dulce, suave, mimosa y atrevida. Te fuiste introduciendo lentamente en todos los rincones de mi vida. Criatura deliciosa y consentida, curioso y enigmático animal. Bien.